Precisamente desde Usina de Medios, que es un programa que está ejecutado, que está impulsado por cooperar, junto con el INAES, precisamente tiene esta misión. Tiene la misión de acompañar a estos proyectos, no solo en el ámbito de la televisión digital abierta, sino en la televisión por cable, como remarcábamos al comienzo de la charla, el proyecto de las gráficas, de las imprentas, de las editoriales, todo lo que es en el ámbito de las comunicaciones del sector de la economía solidaria, se está acompañando para que vaya consolidando su estructura. Cuando decimos apoyo no es necesariamente financiamiento, plata para comprar, sino es juntar el sector, integrar el sector, que además es el sentido del cooperativismo y el mutualismo, muchos poquitos juntos haciendo cosas que de otra forma serían imposibles. Invitados también por los INAES para exponer la experiencia que se está haciendo en Tres Arroyos a partir de Celta TV. Celta TV es la productora de contenidos de la cooperativa de contenidos audiovisuales, de contenidos televisivos de la cooperativa eléctrica de Tres Arroyos, Celta. Hoy Celta TV produce 20 programas propios, 8 horas diarias de contenidos locales, que con dos repeticiones de un canal de autogestión de 24 horas, proveemos de contenidos televisivos al canal de aire de Tres Arroyos, por un acuerdo de cooperación empresaria con el titular de su licencia, proveemos de contenidos a los pueblos audiovisuales bonaerenses, proveemos de contenidos a Colsecor, proveemos de contenidos al panorama argentino, con informes desde el interior del país. Somos parte de la FECOP TV. Desde que comenzó a vislumbrarse la posibilidad de una sanción de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, militó fervientemente, en ese contexto planteó la hipótesis de entrar a ganar terreno en el mapa de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones, y así bosquejó un proyecto de triple play, que estaría dando sus primeros pasos en los próximos dos o tres meses, una vez que salga la licencia, que se está al aguardo, de la prestación de televisión por cable. El proyecto contempla también una red de fibra óptica modelo propia, sobre la cual también se van a brindar servicios de internet y telefonía fija. La idea es que nuestra cooperativa está gestionando un canal, ITVCOP, es un canal de aire analógico, y la idea es venir a ponernos en sintonía con lo que va a ser la televisión digital abierta, ya que la cooperativa nuestra tiene el sueño de tener una señal de televisión abierta, digital. Sabemos que en las cooperativas como las nuestras, que es una cooperativa de trabajo que es chica, que tiene dos años, necesita de mucha infraestructura para lograr tener un canal de TDA, y por eso venimos a recopilar ideas para poder asociarnos. Nos llevamos un montón de ideas para poder asociarnos entre cooperativas de trabajo, quizás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!